Bueno, ¿sé cómo encontrar el tesoro? Primero, tienes que pasar por las rocas de las sirenas. Luego, a través de la cueva de los monos. ¿Y así es como llegarás al tesoro? Pero tienes que llegar antes de que se ponga el sol, o se hundirá en el océano para siempre. Así que ¿recuerdar? ¿Sirenas? ¿Cueva? ¿Tesoro? ¿Lo dices conmigo? ¿Sirenas? ¿Cueva? ¿Tesoro? ¿Sirenas? ¿Cueva? ¿Tesoro? ¿Sirenas? ¿Cueva? ¿Tesoro? Así que dile a Dora, primero, ve a las sirenas.